Fiesta de cantoras y cantores campesinos, Georgina González la Madrina en el Duraznillo. Muchas personas se trasladaron para celebrar una de las últimas fiestas costumbristas de la temporada. Entre los cerros y rodeados de naturaleza, hubo canto y baile para todo lo mundo. Una instancia cultural, turística y familiar, con lo mejor de lo nuestro, nuestras costumbres típicas, nuestra gastronomía típica, artesanía y nuestros cantores populares, he hecho que por años se ha ido elaborando en nuestra comuna y en nuestro sector. Excelente clima donde hubo espacio para los bailes, la artesanía, los asados y la música campesina. Para mí es bueno porque es una tradición que nunca se ha hecho acá, el primer año que yo la veo. Es bueno para que la gente deguste de las cosas de campo, ya que en otro lado no se hacen este tipo de cosas. Está bueno que se hacen un lugar tan auténtico, un lugar campesino, por este mismo lugar hay mucha gente que tiene, en mi caso tengo abejas por acá, que son las que tienen que ver también con la preservación de muchas de las cosas. Esto degustar una agüita con harina, que es la vida del campesino. Cuando llega, llega, pase para acá, tome asentito, aquí está el tarrito con harina, hay harina aquí, si quiere le echa azúcar o lo endulza con miel. Las cantoras y cantores campesinos entregaron lo mejor recordando a Georgina González, la madrina. Son hombres o mujeres que hace mucho tiempo, de tiempos inmemoriales, vinculados con la crianza de animales, con el canto popular, con el canto a lo divino, han mantenido nuestras costumbres, nuestras tradiciones a través de la música, del canto. Se va el verano pero nos deja como recuerdo estas fiestas con grandes tradiciones que potencian nuestra identidad.